Música Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Sí, sí Música Esa es mi brega Esa es mi silla Bendiciones, mi frío Bendiciones, mi prima Esa es mi brega Esa es mi silla Bendiciones, mi primo Esa es mi prima Para la gente que la lucha Para poder vivir Nos dimos los en la calle sin lugar a donde Para la madre son las que la tiene que sufrir Nos dimos los en el barrio sin lugar a donde Venimos en unión Volviendo a la nación Que con cultura y razón Amor y corazón Así en la visión Que en la carrera Somos una aburación Y que se acabe la pobreza Depamentos, mi silla Si dejo, nunca Ella es mi cinta Y que me... Y que se acabe la España Y que soy en el sur Es mi bristo Y que ser mi brajo Y que hostitaje Bendiciones, bendiciones, bendiciones Bendiciones, bendiciones Bendiciones, bendiciones Bendiciones, bendiciones Bendiciones, bendiciones 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 Bendiciones